Nuestros orígenes, los teles, los huastecos. Disculpen un poquito las tecnologías, pero estamos acostumbrándonos al acomodo. Si la velocidad no es la misma, es porque estábamos en otro acomodo y ahorita nos tuvimos que acomodar aquí a la escenografía. Gracias. ¡Gracias! 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 por aquí era solo un pueblito pequeño que yo creí que le iban a poner el nombre de Doña Cecilia, quien se dice que fue la primera pobladora de este lugar. Pero ustedes no saben que aquí en este lugar se encontró una población llamada Santiago del Cuerpo, fundada por Don Luis Carvajal de la Cueva, que por cierto, toda su familia, pues, murió achicharrada en la Santa Inquisición y quedaron para la posteridad en una litografía. Sí, literalmente, siendo achicharrados. Pero bueno, ¿saben quién soy yo? ¿Alguien de aquí sabe mi nombre? Eh, no. Yo soy Madame Tanderón de la Baja. Ah, esposa del primer embajador español aquí en México. Ángel Calderón de la Baja. Sí, él fue mi esposa. Y bueno, yo estuve por estos rumbos allá por 1842 y quedé enamorada de esta ciudad. ¿42? Ah, 42. 1842. Y bueno, déjenme decirles que hoy participaré en un recorrido que le llaman virtual. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!